Helicobacter pylori, el tratamiento más efectivo. ¿Cuál es? ¿Qué antibióticos tomar? Puede parecer muy simple, pero la respuesta es depende. Si tienes sobrepeso y me preguntas Luis, ¿cuál es la forma más efectiva de adelgazar? Y yo te digo, bueno, pues haz la dieta del cucurucho y corre y haz footing y lo que sea. Y tú me dices, sí, sí, pero eso ya lo hago y no estoy perdiendo nada de peso. Mmm, claro, que en tu caso quizá no se aplica, pues algo similar pasa con el tratamiento para Helicobacter pylori, que no se puede dar un mismo tratamiento enlatada para todos por igual. Quizá el ejemplo es extremo, pero cuando te hablo de seguir consejos para una dieta o hacer ejercicio, no hay fármacos que estás tomando, pero en los tratamientos para Helicobacter pylori que tienes que tomar antibióticos, no es la cosa tan simple y no hay que tomársela ligera. Encontrarás aquí en YouTube y en muchos otros vídeos por aquí y por acá tratamientos que dicen tienen que hacer esto, pero realmente eso está actualizado. El problema es que con tanto tratamiento antibiótico que se ha estado dando en todo el mundo para todo tipo de cosas, se están generando muchas resistencias y entonces el tratamiento más efectivo para el Helicobacter pylori depende, depende de varios factores personales tuyos y también depende de dónde vives. ¿Cómo Luis? ¿De mi dirección dices? No exactamente tu dirección, pero te lo cuento ahora todo en este vídeo. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? ¿En qué casos debes tomar uno u otro tratamiento? y algunos consejos adicionales. Hola, soy Luis Cueva y en este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. ¿Cuál es el mejor tratamiento para Helicobacter pylori? ¿Pensaste que era tan simple como tomar dos antibióticos y un antisecretor igual para todos? A ver, antes era así. En principio se deben tomar dos antibióticos o quizá dos antibióticos más otra sustancia que suele ser el bismuto, el bismuto, perdón, más el IVP. ¿El IVP qué es? Es la abreviatura de inhibidor de bomba de protones. ¿Qué pasa? Que junto con el tratamiento con antibióticos para eliminar la bacteria se necesita que el pH del estómago o la acidez se disminuya al mínimo. Por eso es que se necesita un antisecretor de ácido para que puedan actuar bien los antibióticos. Entonces, este es el tratamiento de base de los antibióticos más un inhibidor de la secreción de ácido. ¿Pero cuál es el más efectivo? Eso depende mucho de la resistencia que hay a los antibióticos en cada zona y también de otros factores personales. Vamos a dividir este vídeo en tres partes. Primero, ¿de qué depende el tratamiento? Luego, ¿qué tipos de tratamientos hay? Y en tercer lugar, unos consejos adicionales sobre el tratamiento de Helicobacter pylori. En primer lugar, ¿de qué depende la elección del tratamiento para el Helicobacter pylori? Primero, de que tengamos sospecha de que hay resistencia a los antibióticos que vamos a utilizar. ¿Y cómo sabemos que hay sospecha de esta resistencia? En primer lugar, si es que has estado usando previamente o hace años o hace pocos meses antibióticos del tipo de macrólidos, de la familia de los macrólidos. ¿Qué antibióticos son estos? Por ejemplo, claritromicina, roxitromicina, acitromicina y eritromicina. Todos estos son de la familia de los macrólidos y se utilizan muchas veces para infecciones tipo de las vías respiratorias, como por ejemplo, faringitis, otitis, sinusitis. Se utilizan para este tipo de infecciones. Si sabes, te estoy dando los nombres genéricos, si sabes o sospechas haber utilizado antibióticos, averigua los nombres porque si los has utilizado con relativa frecuencia o algunas veces, puede ser que en tu organismo ya haya resistencia a este tipo de antibióticos, que la bacteria Helicobacter pylori, si la tienes de hace tiempo, ya hayan generado resistencia a estos antibióticos. ¿Y de qué otra forma puedes sospechar que haya resistencia a los antibióticos por parte de la bacteria de Helicobacter pylori que tengas en el estómago? Si es que en tu localidad o en tu país hay alta tasa de resistencia a macrólidos tipo claritromicina. Se considera una alta tasa de resistencia si es mayor al 15% o si es que hay estudios, ensayos clínicos en tu país, en tu zona, que hayan determinado que el tratamiento erradicador con antibióticos a base de claritromicina, su tasa de efectividad es menos del 85%. En una revisión sistemática y metaanálisis de 178 estudios que incluía a 66.000 muestras de más de 65 países, se encontró una alta tasa de resistencia a claritromicina, a leobofluxacina y ametroniazol, de más del 15% esta tasa de resistencia y esto se daba en la mayoría de los países de la región de la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia de la resistencia a claritromicina fue más del 15% en la mayoría de Europa y el Mediterráneo Oriental y Occidental y fue algo más bajo en la zona de las Américas, sobre todo más bajo en Canadá, en Argentina y algunos países no tenían datos, como por ejemplo México, yo sé que hay muchos oyentes aquí, muchos oyentes, muchos suscriptores aquí que ven YouTube de México y entonces es más bajo en las Américas y también en la zona de Asia Sudoriental. Lo puedes ver aquí en este mapa, por ejemplo, sobre todo es mucho más alto aquí en Francia, en Perú, es bastante alto, no hay datos en México, Argentina menos, Canadá menos y va variando, ¿no? Esto es sobre todo lo de claritromicina y también en este estudio hicieron estudios también de resistencia al metroniazol y luego floxacina. A eso me refería con dónde vives, a tu país y las tasas de resistencia a antibióticos para helicobacter pylori que haya ahí. Pero bueno, no solamente depende de eso el tratamiento, también depende de factores personales tuyos, como por ejemplo algo que es muy frecuente, la alergia a la penicilina. Si eres alérgico a la penicilina, cambia el tipo de tratamiento que deberías tomar. Luis, me estás mareando. Dime en simple, ¿qué tengo que tomar? Es que no es tan simple, pero te lo pongo en un cuadro, en un algoritmo, para que veas más o menos por dónde debes tirar de acuerdo a la sospecha de resistencia a macrólidos o a si eres alérgico a la penicilina. En este algoritmo simple ves que una vez que tienes la infección activa por helicobacter pylori, lo primero a preguntarse es, ¿hay sospecha de que haya resistencia de helicobacter pylori a los macrólidos, a los antibióticos de tipo macrólidos, ya sea por exposición previa a los mismos o porque hay altas tasas de resistencia en tu país o porque haya poca eficacia según estudios en tu país? Si ese es el caso, pues el tratamiento sería una terapia cuádruple con bismuto, que ahora un momentito más explicaremos en qué consiste, en qué tipo de antibióticos. Pero si no es el caso, no hay sospecha de resistencia a macrólidos, el caso sería entonces que vamos por aquí, que no hay. Y la pregunta a hacerse es, ¿hay alergia a la penicilina? ¿Eres alérgico a la penicilina? Si lo eres, el mismo tratamiento que en el caso anterior, terapia de bismuto cuádruple. Y si no hay alergia a la penicilina, el tratamiento sería con una, podría hacerse con la clásica terapia triple basada con clavitromicina, amoxicilina y el clásico meprasol, por ejemplo. Ahora, una cosa que quiero que tengas en cuenta es que no hay ningún tratamiento 100% efectivo, que sea infalible. Es decir, que de 100 personas tratadas, a todas se les erradica la infección y no haya ningún fallo. Siempre, todo tratamiento tiene cierto porcentaje de fallo. Y los tratamientos para helicobacter pylori no son la excepción. Ahora, Luis, ¿cuánto es un porcentaje de fallo aceptable? Según el último consenso español sobre helicobacter pylori, se considera que para que un tratamiento erradicador de la bacteria sea considerado efectivo, tiene que tener una tasa de efectividad de mayor del 90%. Es decir, que de cada 100 tratados, 100 personas tratadas con dicho esquema de tratamiento, por lo menos 90 erradiquen la bacteria. De seguro tienes varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los antibióticos a tomar? ¿Se pueden o deben tomar probióticos? ¿Qué pasa si falla un primer tratamiento erradicador o un tratamiento erradicador de segunda línea? ¿Hay que seguir tomando el omeprazole después de terminar el tratamiento erradicador? Todas estas preguntas vamos a contestarlas ahora en la segunda y tercera parte, pero si no te has suscrito aún, venga, anda, suscríbete, suscríbete aquí a mi canal y dale clic a la campanita para que te avise YouTube a que nos publique nuevos vídeos sobre todo esto, problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Vamos con la segunda parte, los tipos de tratamiento antibiótico para helicobacter pylori. En este vídeo me voy a referir sobre todo a los tratamientos con eficacia comprobada, con estudios, muchos estudios y mucha evidencia científica. Aquí en España, por ejemplo, el primer tratamiento que se utiliza, el tratamiento de primera línea, es una terapia cuádruple sin bismuto durante 14 días. ¿Cuádruple por qué? Porque son cuatro fármacos, tres antibióticos y el omeprazole, es decir, claritromicina, metronidazol y amoxicilina más el omeprazole, que es el inhibidor de la secreción de ácido, por 14 días. Esa es una de las terapias estándar, pero una terapia alternativa y perfectamente válida que se utiliza muchas veces también de primera línea, se utilizan prácticamente distintamente estas dos, es la terapia cuádruple pero con bismuto, que en este caso sería tetraciclina, metronidazol, el bismuto y el inhibidor de la secreción de ácido o el omeprazole. Y en este caso el tratamiento sería también por 14 días o incluso por 10 días muchas veces también se utiliza. Y en el caso de que haya alergia a penicilina, pues este mismo tratamiento, el que te he dicho el segundo directamente porque no contiene amoxicilina, el pilera, que es el nombre comercial, que básicamente el pilera es el nombre comercial que ya vienen todas estas sustancias, excepto el omeprazole que viene aparte, metidas en ella. Viene metida la tetraciclina, el metronidazol, el bismuto, todo en el mismo comprimido y eso se toma con el omeprazole. Este es el tratamiento de primera línea, aquí en España por lo menos, para las personas que son alérgicas a la penicilina. ¿Y qué pasa Luis? Si una vez que he hecho el primer tratamiento, al poco tiempo me hacen nuevamente la prueba, la endoscopia o lo que sea y detectan que sigo teniendo la bacteria, que el tratamiento no ha sido efectivo. En ese caso se puede utilizar un tratamiento de segunda línea. ¿Qué tratamiento de segunda línea tenemos? Aquí lo puedes ver. Te muestro, por ejemplo, ves en este algoritmo, esto era, si no tenías alergia a penicilinas, pues el tratamiento de primera línea, los que te he mencionado y aquí también los tratamientos de primera línea que te he mencionado. Pero si hay fallos del tratamiento de primera línea, aquí tienes por ejemplo algunos de los tratamientos de segunda línea que se pueden utilizar en el caso a la izquierda de que no seas alérgico a penicilinas y a la derecha tratamiento de segunda línea en el caso de que seas alérgico a penicilinas. Incluso en este algoritmo puedes ver también tratamientos de tercera línea hasta de cuarta línea que se pueden utilizar para cuando fallan los tratamientos de primera y segunda línea. Justo que estamos hablando ahora de los tratamientos de segunda, tercera o cuarta línea, vamos a la tercera parte. Algunos consejos adicionales. Primero, si falla el tratamiento de primera y segunda línea, ¿es necesario ir a un tratamiento de tercera o cuarta línea? En esos casos, lo primero hay que evaluar cuidadosamente si es necesario de todas maneras erradicar el heligócter pylori. Como te mencioné en otro vídeo que te dejaré por aquí, hay los síntomas del 4 pylori y hay pruebas para detectarlo, pero hay ciertas indicaciones precisas en las cuales se debe erradicar la bacteria. En otras situaciones está un poco en tela de juicio y la indicación de erradicar no es tan clara. Entonces te recomiendo en todo caso que vayas a ver ese vídeo y que evalúes con tu médico si realmente se necesita erradicar la bacteria. Como te mostré en el algoritmo hace un momento, si fracasa un tratamiento de primera, segunda y tercera línea y está claramente indicado que se debe erradicar la bacteria, se puede por ejemplo valorar un tratamiento con amoxicilina, rifagutina y omeprazol o algún inhibidor de secreción de ácido. En cuanto a los probióticos, que se dice si se pueden utilizar y si son efectivos porque aumentan la eficacia del tratamiento para el 4 pylori. Están saliendo cada vez más estudios sobre muchos probióticos y algunos son muy prometedores, pero actualmente a día de hoy, de forma rutinaria y para todo tipo de paciente cuando se le trata el 4 pylori no se recomienda de forma rutinaria el tratamiento con probióticos. Como te digo, lo estaré actualizando más adelante a ver otro vídeo de probióticos que si te interesa, déjame un comentario aquí y lo prepararé pronto sobre la efectividad de los probióticos para ayudar en condiciones digestivas y por ejemplo, para mejorar la eficacia de la erradicación del 4 pylori. ¿Cuánto tiempo mantener el tratamiento con el inhibidor de la secreción de ácido, el omeprazol por ejemplo? Una vez que se terminó el tratamiento antibiótico. A ver, se recomienda mantenerlo por lo menos unas 4, unas 8 semanas en total en las pacientes, en las personas que han tenido úlceras gástricas o duodenales, siempre y cuando no vayan a tener que seguir tomando antiinflamatorios por ninguno de los motivos. Solamente por las úlceras se continúa con el omeprazol o los similares hasta 4, 8 semanas en total después de haber terminado el tratamiento antibiótico y luego ahí se corta. En las personas que han tenido hemorragia digestiva alta secundaria a una úlcera gástrica o una úlcera intestinal del duodeno, una vez que se ha erradicado la infección y se ha comprobado, esto elimina la práctica totalidad de la recurrencia de la de la úlcera y de la hemorragia digestiva. Entonces, en ese caso, si la persona no va a tener que tomar antiinflamatorios por ningún otro motivo que realmente están contraindicados cuando uno ha tenido una úlcera, en ese caso no se recomienda continuar tomando omeprazol indefinidamente. Es decir, una vez acabado las 4, 8 semanas, se deja de tomar el omeprazol, tal cual te mencioné en un vídeo en el cual te dejo aquí, que hablé sobre el hecho y los riesgos quizá de estar tomando omeprazol por gusto, sin las indicaciones adecuadas, así a largo plazo. El omeprazol hay que tomarla por ciertas indicaciones precisas y tú lo tienes todo aquí en este vídeo. Ahora si me preguntas, Luis, ¿cómo puedo eliminar el helicobacter pylori para siempre? O si hay tratamientos naturales para esta bacteria? A ver, no hay un para siempre como en los matrimonios hasta que la muerte no se pare para siempre. En fin, no voy a hablar de eso. Lo que sí es cierto es que hay reinfecciones o lo que llaman algunas veces recrudescencia de helicobacter pylori. Se estima que más o menos entre el 3, 4 hasta el 15, 20 por ciento en algunas zonas puede haber reinfección por la bacteria en el lapso de un año. Y bueno, de eso y también de los tratamientos naturales, que no hay tanta evidencia científica, pero los hay, te hablaré en otro vídeo que cuando lo tenga listo te dejaré por aquí. Ya sabes de qué depende el tratamiento de helicobacter pylori, de la zona donde vives, de si has tomado antibióticos previamente del tipo de los macrólidos, de si eres alérgica o alérgico a la penicilina, los tipos de antibióticos que se utilizan, pero qué comer o no comer con el helicobacter pylori y qué tratamientos naturales o también, por ejemplo, qué efectos secundarios puede dar el tratamiento. Todo eso lo vas a ver en un próximo vídeo que cuando lo tenga publicado te lo voy a dejar aquí. Y si te ha gustado este contenido, nada, suscríbete, suscríbete aquí y compártelo con cualquier amigo, vecino o familiar que creas que le puede servir. Suscríbete aquí y nos vemos pronto. Adiós.